Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro podcast de los martes por la noche y en esta ocasión nos acompaña, como siempre, Mario. Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Buenas noches. Un saludo a Edgar, un saludo a Jorge y un saludo a nuestra amable audiencia. Y como ya habíamos anunciado, el tema del día de hoy es la D23. Para todos aquellos que no sepan qué es la D23, pues es la convención de Disney, que quiere ser una especie de competencia de Comic-Con, porque es más o menos ese estilo de convención en donde invitan a grandes estrellas, celebridades del cine, con la única condición de que todos tienen que ser parte de proyectos Disney, porque al final del día, pues es una convención exclusiva de Disney y de todas sus filiales, que aquí entraría para nosotros la parte interesante de Lucasfilm con Star Wars y pues también para Marvel y todas las licencias que maneja Disney, como podrían ser también Pixar. Y el fin de semana pasado se llevó a cabo la D23 en el centro de convenciones de Anaheim, California, que es el mismo lugar en donde se llevó a cabo la convención de Star Wars Celebration en el mes de mayo. Entonces, por el lugar, pues es un lugar importante. Y creo que poco a poco ha ido creciendo esta convención de Disney y se guardan algunos de los anuncios más importantes para su propia convención y ya no los hacen en alguna convención externa como podía ser en Comic-Con. No sé si quieran que empecemos a platicar por la parte de Star Wars, cuáles fueron los anuncios más interesantes o confirmaciones que se dieron. Sí, pero antes que saluden Edgar y Jorge, ¿por qué no los dejaste saludar? Entramos, entramos al grano, a lo que a lo que los traje. Sí, hoy José Cabello está así de derecha, a lo que nos truque, chencha, y vámonos, este, derechos. Pero saluden a la audiencia. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches a todos, ¿cómo están? Ahora sí, vamos a lo que nos corresponde. Entramos en el tema de Lucasfilm, por la parte de Star Wars, que es lo principal para nosotros. Pues yo creo que empezamos con Andor, ¿no? Sí, pues Andor es lo más próximo, ya se estrena en 15 días, 8 días más bien, ¿no? 21 de septiembre, ya no falta nada. Ya estaba más que confirmada, más que anunciada, pero bueno, se retrasó. Pero te van a dar tres episodios. La compensación es que va a ser una película casi, casi, ¿no? Tres episodios. Es como si te dieran Rogue One, Rogue One 0.5. ¿45 minutos cada uno? Sí, exacto, más o menos. ¿Y ya con eso que les llega la hora y media, hora 40, a la suma de los tres capítulos? Como dice Jorge, una película tranquilamente. Pues ya, ya para el 21 de septiembre ya se estrena, que es ya la próxima semana. Y como ustedes bien mencionan, pues ya son tres capítulos. Y independientemente de lo bueno, se anunció ya el, se presentó el tráiler oficial en la D23. Y reflexionando, hace poco platicábamos aquí en términos de que hay quien prefiere las películas a las series de televisión. Pero bueno, Andor son, van a ser 24 capítulos. Entonces, o sea, es muchísimo más que una película, ¿no? O sea, este... Si no me equivoco, van a ser, pues, capítulos de 45 minutos. Ponle, ponle que sean de 35. Que de pronto Disney ya se dice, sí, como capítulos chiquitos. Pero son muchos capítulos. Sí, y bueno, son muchas horas de historia. Sí, por muy cortos que sean, son 12 horas, por lo menos. Contando las dos temporadas que están aseguradas. Ajá, son 12 horas de historia, de material. Mucho más que una trilogía. Que también, más o menos, haces películas de dos horas. Ajá, pues, mucho más. Dos trilogías, prácticamente. Sí, claro, que ya también están muy de moda las trilogías. Pero bueno, es las ventajas de la serie, ¿no? Que te dan mucho más material de historia. Y es la serie más larga que se ha hecho, que ha hecho Disney. Hasta ahorita. Porque todo ha sido de 6, 9, de todo. En general, incluso de los proyectos de Marvel. De 8 máximo. 9. Sí, digo, habrá que ver el Mandalorian, como en cuánto... Ahorita, ¿cuántos episodios lleva Mandalorian? De dos, en dos temporadas concretas. La primera fueron 8. Sí. Y la segunda fueron, creo que también 8. Ok. Y luego, en el libro de Boba Fett, creo que la bajaron a 7. 6, ¿no? Y la de Obi-Wan ya fueron 6. 6. Sí. Y como bien dice Edgar, todas las últimas de Marvel, han sido también como de 6 en promedio. Entonces, sí, sí es una... Como la serie de Miss Marvel, por ejemplo, fueron 6. Pues es una serie larga, como lo mencionan, y va a abarcar, pues, este... Pues la transición... Va a estar como paralela a The Bad Batch, que ahorita la comentaremos. Porque también se ve todavía en el trailer escenas de los clones, y entonces se va a ver una transición todavía del imperio con clones a las tropas imperiales de... De... De tropas regulares, ¿no? Ajá. Sí, pues, en lo que... En tema de Bad Batch es en lo que se quedó la... En el final de la temporada. Ajá. Donde empiezan a encontrar que ya los clones no son bien vistos y... Y empiezan a contratar a los soldados imperiales. Pues, no sé si se retome como tal, o se va a ver como historias paralelas, ¿no? Porque les... Como ya les comentaba, pues, en el trailer todavía se ven clones, y ya se ven clon troopers regulares. Entonces, pues, ahí se va a ver una transición también en live action. De ese cambio, ¿no? De armamentístico del... Del imperio. Ajá. Lo cual va a estar interesante, porque por lo menos en la trilogía de precuelas, todos los clones eran CGI. Ajá. Entonces, ahorita ver armaduras de clones ya reales, que supongo que lo van a manejar así, eso es interesante. Sí, claro. Sí. Le va a agregar mucho... Porque ya no les van a quedar iguales todos, o sea, se va a ver uno más alto, otro más chaparro, uno más delgado, otro más gordo, ¿no? Sí, exacto. Sí. Unos con la mejor puntería que otros. Exacto. Bueno, yo, 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 si hacen un buen casting, así de repente, pues, así de, pues, meter dobles, o meter actores de, no sé, un 80, o no sé, pues, parejos, para que se vean regulares, ¿no? Sí, lo cual también da pies, si siguen el mismo modelo. Sí, creo que se cortó, Jorge Medina. Sí, se cortó. Esperemos recuperarlo ahorita, porque... A ver, aquí estoy, aquí estoy. Ya regresó. Sí, de repente vi como que le dio hipo. Sí, les decía que siguiendo el modelo de The Mandalorian, es posible entonces ver en la serie a clones reales que sean miembros de la Legión 501. Bueno, sí, sería factible. Como, como vimos en Obi-Wan, ¿no? En Obi-Wan también, exacto. El clone ese que está pidiendo ayuda. Ándale, exactamente. Entonces, creo que sí, pinta, pinta para estar interesante. Y digo, el hecho de que ya de entrada anuncien que son 24 capítulos, pues, es que ya, ya todo está, si no filmado en su totalidad, pero ya está guionado. Bueno, entonces, un arco, un arco narrativo más largo, eso pinta. Y aparte, creo que está estructurado. La primera temporada son cinco años antes de Rogue One. Y en la segunda temporada, creo que cada tres años, digo, sí, cada tres capítulos va a ser un año. Ah. Entonces, por decir algo, capítulos uno, dos y tres serían cuatro años antes. Capítulos cuatro, cinco y seis, tres años. Siete, ocho y nueve, dos años. Y ya los últimos tres, diez, once y doce, un año y pegadito con Rogue One. Pegadito con Rogue One, lo cual está bien. Y que al final no la vas a sentar larga, porque si hicieras temporada cada por año, pues serían cinco temporadas. A lo mejor ya sería un exceso, ¿no? Exacto. Oye, tengo entendido que se filmó de manera continua, o sea, ya está grabado todas las dos temporadas. O sea, como que ya filmamos todo de una vez y ya nos vamos derechito y sin escalas. A lo mejor nada más quedó pendiente postproducción o cosas. Sí, sí, exacto. Efectos especiales y todo eso. Pero sí, lo que se denomina la fotografía principal, tengo entendido que ya concluyó. Que aquí creo que tienen la desventaja de que tienen que correrle al reloj para que Diego Lina no se les vaya a envejecer tantito. Y de repente se vea más viejo que en Rogue One. Sí, por eso te digo, porque si luego filman y si la primera temporada y luego la segunda nos esperamos un par de años. Si de repente, si ves cambios, ¿no? Con mucho maquillaje y lo que quieras, pero si de repente ves cambios involuntarios cronológicos, ¿no? Y que en su contrato digan, a ver, mi rey, come bien, hidrátate, haz yoga, haz ejercicio. Sí, es. Yo creo que sí hicieron eso para, precisamente como dice Mario, evitar el paso del tiempo y que la serie empate con la película a la perfección. Sí, exacto, lo más posible. Pero sí, creo que le tengo fe a Andor, promete. Y si lo manejan bien, como dice Mario, un buen casting y sobre todo buenas historias que te mantengan entretenido, atrapado. Creo que hay tela de dónde cortar con la premisa de Andor. Me parece que sí hay. ¿Qué? O sea, da pie para muchas historias, inclusive capítulos en los que Andor aparezca poquito. O sea, que la historia la lleven otros personajes. Andor participe de alguna manera, pero que no sea el protagonista. Es factible que eso suceda. Sí, porque aparentemente va a ser más aspecto de la rebelión, ¿no? Sí, exacto, exacto. Muchos aspectos de la alianza rebelde. Sí, exacto, de resistencia, de espionaje, de política, de intrigas, política. Hay mucho ahí de dónde se puede sacar. Creo que... Andor va a ampliar mucho el canon de Star Wars. Ojalá que sí, ojalá que sí. Anda por ahí Mon Mothma nuevamente. Sí. Eso siempre es bueno, siempre es impresionante. Oigan, y vamos a ver... ¿Ustedes creen? ¿Vamos a ver a Vader? Yo pensaría que no debería de salir. Yo digo que no. Yo también creo que no. No, no tiene sentido. ¿Ustedes creen que no va a salir? No. No, yo esperaría que no. Y si sale, que salga ahí atrás, mira, ahí va a Vader. Caminando. Como para dar presencia, pero cargarle peso en alguna historia... No, 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 yo creo que algo protagonista, ni mucho menos. Pero si lo vamos a ver en algún momento. Por ejemplo, a lo mejor la pregunta sería, ¿irá salir Galen Erso? ¿Irán a tocar el tema de la Estrella de la Muerte, Tarkin, Krennic? ¿Qué creo que serían más viables a que salieran esos personajes al mismo Vader? A lo mejor sí, pero ya hacia el final de la serie. Porque ya ves que en Rogue One, al inicio, este tema de la Estrella de la Muerte es solo un rumor. Y se entera como de, a través de uno de sus contactos, Andor, que le dice, es que están haciendo un destructor de planetas. No creo, no creo que saliera, o que debiera salir muy al inicio de la serie. A lo mejor cerca de un año antes, tal vez. Posiblemente sí. O si saliera, podría ser desde el punto de vista del Imperio. Sí. Pero no desde el punto de, como tú dices, la rebelión no tendría ni por qué saberlo. No, 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 exacto. Pláticas, este, un holograma por ahí. Que ya ven que en el ataque de los clones, este... Sale el holograma de la Estrella de la Muerte, así un segundito. Oigan, entonces, ¿y veremos a Tarkin? ¿Veremos al emperador? Yo creo que veremos a Lea. ¿Tú crees? Sí. Una Lea adolescente podría ser. A lo mejor ahí se cumple el rumor de esta niña de Stranger Things, ¿no? Bobby, Millie, no sé qué. Millie Bobby Brown. Ándale. Que ella sí se parece mucho a una Lea joven. Sí. Entonces... Por ahí hubo un disfraz, ¿no? De Halloween. Sí, como no, en Halloween salió ella y era idéntica. O sea, entonces, podría ser, pero, insisto, así como Vader, una probadita aquí, una probadita allá y tan, tan. Inquisidores. También podría salir. En el pueblo. Veremos Inquisidores. Sería Bail Organa, por ejemplo. Bail Organa, sí, cómo no. Y ahorita, por la edad que tiene el actor, sería más viable que pareciera. Oigan, veremos Inquisidores. Yo pensaría que tampoco, porque los Inquisidores como que están reservados para cazar Jedi. Ajá. Y se supone que en Rogue One son puros soldados, gente rebelde, pero, digamos, civiles, entre comillas. Sigue exacto, insisto. Sigue algún tipo de poder de la fuerza. Entonces, como que el Inquisidor sería demasiado para ellos. Sería como que un brujo. No, no un enfrentamiento, pero, como dice ahí Jorge Medino, de, ay, mira, ir a lo lejos. No, que, 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 yo creo que el enfoque debería de ser el pueblo versus el estado opresor. Sí, porque ya la parte mística ya la tuvimos con Obi-Wan, ¿no? Inclusive en el Mandalorian con Luke y con Grogu. La parte mística ya hemos tenido bastante de eso. Creo que sí hace falta una historia más a nivel tierra, ¿no? Este, el conflicto humano, el drama, eh, digo, saliéndonos un poquito de tema, pero ¿se acuerdan del, de la serie más reciente de Battlestar Galactica? No, eh, no estaba tan enfocada en naves espaciales y efectos y alienígenas. O sea, era el drama humano, la política, la intriga, y eso también te mantenía interesado. Entonces, puede, puede, creo que puede ser por ahí. Sí, además, inquisidores vas a ver seguramente en Ahsoka. Sí, seguro. Sí. Y que ahí vuelves a tomar el lado de la fuerza. Pero sí, yo coincido. Andor tiene que ser 100% el pueblo contra él. Sí. No, no, pero ya Ahsoka ya es, se supone que es tiempo después, ya no existen los inquisidores. Con Disney todo puede pasar, pero sí, o sea... Ahsoka no tenía que haberse olvidado la guerra de los clanes y velado de aquí. No, no, no. Bueno, no, pero ya Ahsoka ya se supone que es en la época de... Bueno, pero en Bad Batch podrías ver a los inquisidores. Del Mandaloriano. Sí, podría ser. Pero no, ya estoy optimista con Andor en que lo manejen así. Creo que daría pie a muchos personajes interesantes. ¿Canon o nuevos? Podrían salir varios spin-offs y lo manejan bien a partir de la serie de Andor. Sí. Disney le está apostando a eso. Sí, sí, se supone que van a tocar más que nada la parte militar por un lado del imperio y por el otro la parte de la alianza rebelde, ¿no? Pero pues nada más comentar con ustedes si podríamos esperar de repente ahí algún cameíto sorpresa ahí, aunque sea de tres segundos. Sí, una embarradita, un holograma. En la Olonet aparece el emperador o aparece Vader, algo así. O Vader matando al imperial que perdió una batalla. Sí, algo así. Algo así. Clásico. El 5, cómo se despachaba todo el mundo. Sí, algo por el estilo estaría bien. Y bueno, en la D23 presentaron el tráiler de esta nueva caricatura, serie animada, de Tales of the Jedi, que se supone que va a contar la historia de Ahsoka por un lado y del Conde Dooku por otro. Son dos historias en seis capítulos, me parece. Se ve interesante esa serie. Sí, porque se ve como que, bueno, a lo mejor entre la madurez, bueno, entre la juventud y una madurez joven de Dooku, que se ve interesante. Y la parte de Ahsoka, pues yo creo que va a ser más bien ahí, por lo que veo, es como un poquito de cuestiones que no vimos en Clone Wars con Anakin. Y ya, porque ya vimos mucho de Ahsoka. De hecho, como que ya hasta se siente sobrante. A ver, ya tuvimos Ahsoka de niña. O sea, ya tuvimos toda su transición en Clone Wars. Ya salió en live action. En The Mandalorian. Ya tienes, ya tienes en Rebels. Ya tienes su propia serie. Y además la metes en Tales of the Jedi. Creo que ya es demasiado. Para un personaje ya no tendría que existir. Para un personaje, sí, ha sido importante y lo que quieras, pero creo que ya es como demasiado. Tales of the Jedi, a mí me habría gustado, inclusive, que se fueran más para atrás. Un par de cientos de años y ver a Jedis de antaño. Inclusive, los cómics, existen cómics, ¿no? Que son Tales of the Jedi. Y esos son bastante más atrás. Yo pensé que se iba a ir por ahí. Cuando vi el título de la serie, pensé que se iban a ir como dos mil años antes de la batalla de Jabin. Creo que es más atractiva la del Conde Dooku, como mencionas. Todavía se va más para atrás. Idealmente no sabemos gran cosa de Dooku cuando era Jedi. Así es. Todavía de Dooku, sí. Pero te digo, Ahsoka, creo que sí la reacción puede ser, ¿otra vez? Sí, porque... Más teniendo la serie que va a salir. Sí, Dooku ya lo vimos como este... Ya que cayó en el lado oscuro y se menciona un poco de su pasado, pero nada más. Entonces sí es interesante verlo en esta serie. Pero sí creo que Ahsoka salió un poquito sobrando. Sí, es como que ya otra vez. Digo, porque ya la empezamos a ver en The Clone Wars. Cuando la asignan a Anakin, creo que tiene 15 años, si no me equivoco, ¿no? O sea, algo así. Muy, muy, muy joven. Sí, muy jovencita. Entonces, pues bueno, no habría mucho que contar antes. Aquí en el trailer sale la mamá, entonces no sé qué tan atrás se vayan a ir a su historia. No, creo que sale de bebé, ¿no? Pero también en el trailer ya la vemos a la altura de Clone Wars. Entonces no sé qué tanto lo de la mamá sea un flashback. Y toda la historia ocurre en la temporada, en la época de Clone Wars. Porque también se ve que va al funeral de Padme, que es lo que vimos al final de episodio 3. Sí. Entonces como que te van a decir dónde estaba Ahsoka en todo episodio 3, ¿no? Como que quieren llenar esos huecos. O son historias cortas, como dices. Sí, Ahsoka estuvo en este momento aquí, otra historia corta cuando estuvo aquí. Porque como dices, son seis episodios. No hay mucho que contar en seis episodios. Sí, no, no, no. Que salga como en los episodios de He-Man. ¿Dónde estaba Orko? Y ya ven que hacían un paneo y... Ah, aquí estaba escondido. Con lo mismo. ¿Dónde estaba Ahsoka? Tras del árbol. Exacto, sí. Ahí ves los cuernitos y ahí estaba Ahsoka. Sí, pero no, creo que no amerita gran presencia. No. Al rato van a decir que Ahsoka estuvo en Mustafar en la pelea entre Obi-Wan y... Sí, exacto. Te digo, ya parece igual. Bueno, seguramente habrá algo interesante que rescatar. Pero sí, sin la parte de Ahsoka. Creo que era un poquito innecesaria. Pero, bueno, yo creo que obedece a que es un personaje que ha ido creciendo y que ha ido siendo muy querido por el público. Salvo por Edgar Villegas, ¿verdad, Carlos? Sí, no, no. Cayó de nuestra gracia aquí en casa. Pero, en general, sí es un personaje muy querido, muy impulsado, ¿no? Hasta ahorita lograr su propia serie live action en solitario, propiamente hablando, ¿no? Entonces... La única justificación podría ser que nos vayan a contar algo clave para entender mejor la serie de live action de Ahsoka. que quieran utilizar algo de, oye, ¿cómo no hicimos esto para que quede claro? Pues hay que hacer la caricatura para que no haya problema. Porque fuera de eso no tendría otra justificación. Pues sí. Pero también como que quedó así como gran interrogante. Pues creo que no mucho. Ya te narraron. Creo que no mucho, exacto. Sí, porque muchos de los años donde ella estuvo separada en la Orden Jedi ya medio te lo contaron en Rebels. En Rebels, exacto. Bueno, otra parte en el libro de Boba Fett con Luke. O sea, no hay como muchos huecos que le queden por cubrir a la historia de Ahsoka. Sí, te digo, ojalá de veras el enfoque sea más en Dooku. Sí. Y lástima que, bueno, Christopher Lee ya no está, porque habrá que ver a qué actor de doblaje ponen para darle voz al... Al conde. Al conde. No sé si vayan a poner al que las hacía en Clone Wars. Podría ser. Debería ser. Y ya lo hicieron con Bad Batch, por ejemplo. Y bueno, ya tocamos también un poquito el tema de Ahsoka, de la serie de live action. Que es otro de los proyectos que ya están en puerta también por parte de Disney. Y vimos también en la D23 un adelanto de lo que sería la tercera temporada del Mandalorian. Que ahí pinta muy interesante porque ya el arco todo pinta a cuestiones de Mándalos. Y ya se ven mandalorianos por todos lados, de todos los colores y sabores. Ajá. Eso me emociona. ¿Qué tal, Gustavo Villanueva? Gustavo Villanueva. Buenas noches. Sí, 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 bueno, al parecer el arco argumental de esta tercera temporada va a ser el conflicto político y militar todavía de Mándalos, ¿no? De quien gobierna Mándalos. Y el otro proyecto que también mostraron avances de fotografía, todavía nada de video, el de Skeleton Crew, que todavía está como muy en pañales, apenas está empezando a filmar. Sí, y ahí mencionan que van a ser cuatro niños o cuatro muchachos como perdidos, ¿no? Que se pierden en la galaxia. Y entonces, no sé ustedes, pero a mí se me figura una mezcla entre la serie de Perdidos en el Espacio, Los Goonies, Stranger Things, no sé. Una cosa así. Ya tomaron alguna vez un enfoque así en Clone Wars, en los capítulos donde Ahsoka va, es capturada y la mandan al planeta este con los otros niños Jedi. Los niños Jedi, sí. Habrá que ver cuál es la premisa. Y digo, el hecho de que esté Jude Law, que es un actor bastante, bastante reconocido, puede que le dé algo de peso al programa, pero ahorita está como muy, muy ambiguo, ¿no? No sabemos qué esperar. Sí, muy insipiente. Exacto, habrá que ver, habrá que ver. Hay que darle ahorita el beneficio de la duda, nada más. Exacto, ahorita nada más es como de ahí viene, pero creo que todavía falta mucho para ver un avance, un tráiler y más o menos entender de qué va, ¿no? Están perdidos, de quién se perdieron, con quién se perdieron. ¿Los persiguen, no los persiguen? Sí, porque, pues, última, no es tan difícil, no es tan fácil como perderse en la galaxia. Planeta, no vienes una piedra y hay un planeta habitado, hay una nave que se te atraviesa. Así como que digas, uy, qué aislada está la galaxia. No, habrá que ver cómo lo plantean. Y digo, también platicaba con Mario en la mañana, si ya estos cuatro jóvenes o niños se pierden solos o se pierden con su maestro. Pero si se pierden con el maestro, pues ya no están tan perdidos, ¿no? Exacto, o qué nivel de maestro tienen. O qué le pasó al maestro. O qué le pasó al maestro, exacto, exacto, habrá que ver eso. Sí, porque yo entendía que Jude Law está con los muchachos, ¿no? O sea, como van los cinco, ¿no? Pero también me decía José, no, a lo mejor él es el vidiano. Y yo, pues, no, no lo sé. ¿Quién sabe? Jude Law tiene la capacidad de interpretar muchísimos personajes. La verdad es que es una carta fuerte para el programa. E inclusive parte de lo que platicábamos también. No es de los actores que suelas ver en televisión. Él es actor o de cine o de teatro. No es frecuente que aparezca en televisión. Entonces, ojalá podamos pensar que el proyecto le llamó la atención por algo en especial. Y no nada más por lo que representa Disney, ¿no? En términos monetarios. Sí, pero yo creo que también obedece a que ya la distancia entre series y películas ya prácticamente es mínima, ¿no? No es como se daba anteriormente que eras actor de series o actor de teatro o actor de películas. No, no, ya de aquí ya brincan de un lado para otro sin mayor problema, ¿no? En estos momentos. Sí, ya es más fácil. Pero sí, ahorita, te digo, así como me siento optimista con Andor, con Skeleton Crew, simplemente veamos qué pasa. Punto. Ni bueno ni malo. Ahorita no. Hasta que sepamos más. Sí, ahorita estamos en un punto neutro, ¿no? Exacto. Es difícil. Porque después no hay más contenido. No hay más contenido que las pocas imágenes que han salgado del arte conceptual. O sea. Sí, claro. Sí, sí, sí. Porque si no empezamos ahí como... Y creo que la de Acólito está todavía peor. Nada más está en el nombre. Sí, exacto. Sí. No, no, bueno. Nada más el nombre, por ahí algún logotipo, pero hasta ahí. Bueno, esa ni siquiera fue mencionada en la D23. Entonces todavía está muchísimo más encipiente, ¿no? Es un quizás. Sí, exacto. Que por el nombre uno pensaría que te debería de remitir a la vieja república, por lo que ya conocemos. Pero también no hay manera de asegurar nada. Con Disney nunca sabes. Exacto. Sí, y podríamos pensar que es algo de los Sith, ¿no? Pero todavía hay que ver, hay que ver. Sí, exacto. Pero aspirar a ver a un Darth Malgus o algo así, creo que sería demasiado ambicioso. Estaría padre, por supuesto. Sí, sí, sí. Estaría muy interesante. Sí, estaría muy interesante. Sí, estaría muy interesante. Pero bueno, volvemos. Tal vez está muy incipiente y habrá que ver qué anuncian más adelante. Porque de esa época son Darth Malgus, Shea Vizsla, ¿no? Si mal no recuerdo. Shea Vizsla. No recuerdo quién más. Pero vaya, si es en esa época, cabría esperar algo así. Y puede ser interesante por el tema en el que es un Star Wars que no muchos conocen. Sí, también, claro. Claro, y que le den ese giro viejo, eso creo que puede también ser refrescante, digamos. Sí, pero ojalá que sí. Y bueno, continuando con Lucasfilm. A ver, con Lucasfilm, pues ya también ya está aquí a la vuelta de la esquina la nueva serie de Willow. Que se supone que es continuación de la película de los ochentas de Willow. Con el regreso de Warwick Davis. Y pues un reparto de una nueva generación de personajes. Sí, bueno, recuerden que Warwick Davis, para el que no sepa, pues es Wicked, ¿no? Entonces, y la historia de Willow es de George Lucas. Este, bueno, hizo el guión a alguien más, pero pues es una historia basada de John Lucas. Y bueno, y el director fue Ron Howard. Que bueno, pues, que fue el director final. No sé quién hizo, fue el director de Solo. De Solo, ¿no? Entonces, digo, Dice, primo hermano de todo, Willow es así que primo hermano de Star Wars, ¿no? Solo hay que esperar a ver si realmente es en una buena serie con el, con el nombre de Willow. Sí, habrá que ver, porque digo, de alguna manera ya hubo una secuela de Willow, pero en novela. Salió, salió una novela, ya tiene, creo que fue en los noventas o algo así. Donde, donde hablan de, de la edad adulta de Elora Danan, de la, de la bebé. Y que inclusive creo que hasta se vuelve mala una cosa así en, en la, en la novela. O sea, entonces, habrá que ver qué tanto retoman de eso, qué tanto no. Eh, así que pues, a ver qué tal. Y bueno, ahí sí, desde el, desde el punto de vista, perdón, del, del coleccionismo. Cabe destacar que, si mal no recuerdan, la D23 también mostraron las figuras de, de Willow. A cargo de Reaction de Super, de Super, de Super 7. Entonces. Exactamente, que creo que nunca había habido figuras de Willow, ¿verdad? Que ya recuerden, no. Ya, ya, ya ven que su, que, que la línea de Reaction es, es mucho de rescatar. Que no hubo en esa época, lo hago. Tal que ha salido. Aunque llama la atención que algo tan cercano a Lucasfilm no haya caído del lado de Hasbro. Justo, me ganaste la idea. Yo dije, pues bueno, ¿por qué Hasbro, no? Sí, exacto, ¿quién sabe? No sé si no le interesó. No era tan llamativo, yo creo. O, o, o cae más en la línea de, oye, mi especialidad es esto, pues déjame el proyecto a mí. Podría ser, no sé. Porque, bueno, creo que tú lo has mencionado. O como decías tú también, porque te dijeron, pues no son juguetables, no son toyables los películas, ¿no? Exacto, igual no es, no es tan jugueteable, pero, pero como le apunta mucho a la nostalgia, el, el mercado de, de Reaction, a lo mejor se fueron por ahí. Sí, justo me robaste la idea, José, este, porque se supone que las figuras de Reaction no son jugables, ¿no? Ajá, no son juguetes. Sí, 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 no son como tal juguete. Sí, no, no tanto, inclusive en el empaque lo dice. Dice, esto es un artículo coleccionable. Si lo sacas con los juguetes era mínima 18 años. Sí, exacto, sí, exacto. O sea, si lo sacas y juegas con él se puede romper. En lo de adorno. Mi hijo quiso unos juguetes, bueno, unas figuras de Nightmare Before Christmas, porque le gusta mucho esa película. Le di una de Reaction y sí, se le rompen, pero facilísimo. Exacto. Inclusive tú hiciste un unboxing, recuerdo haber visto un episodio de las de Karate Kid, si mal no recuerdo. Ahora sí que no sé qué tan resistentes hayan salido. Vi cuando las abriste y las mostraste y todo, pero ya no supe en qué quedaron de frágiles. Pero no son tan resistentes como una figura de Hadbro, por ejemplo, eso sí queda claro. O sea, no están hechas para jugarse, digamos. No, las avientas al piso y se te pueden romper. Exacto, es el adulto que la saca, mira qué bonita, le pone su accesorio, la pone en una repisa y ahí quedó. O no la sacamos del empaque. O no la sacamos del empaque. La mayoría ni siquiera las ponen en repisa, porque la sacas del empaque y muchos personajes ya no sabes quién es. Hay algunos muy normales. De películas, el club de la pelea, como que de repente dices... Puede ser de cualquier película. O sea, como aparte no se caracterizan por ser una copia fiel del rostro de los actores. Sí, no. Porque precisamente imitan la calidad que había en los ochentas. Bueno, se parece y sabes que es por la ropa. Pero al final del día un personaje, un Marty McFly de Volver al Futuro, lo sacas de la caja, lo pones en una caja llena de figuras. Y de repente podrías decir, ¿y este quién es? Sí, sí. Como que tienes que pensarle tantito. Ah, es este. Sí. Sí, sí es cierto. Pero sí, destacó eso. Destacó eso de las figuras de Reaction también que las mostraron de 23. Saludos, Alfonso. De Willow habrá que ver. Tocando un poquito el cine de esa época. Y que al final del día, creo yo, que si se hubiera seguido la tendencia de ahorita de que hay Star Wars por todos lados, Willow podría haber sido dentro del universo de Star Wars. Sí. Sí. Puede haber sido un planeta de Star Wars. Algún planeta de Star Wars. El Willow, una raza de esas que encontramos en cualquier planeta. Tenía poderes mágicos. Exacto, podría ser. Ahí está. Ahí está una de las figuras. Esa fue la primera que salió, que es Willow con el Laura Danann. Y sacaron también. Bueno, de hecho están en el cartón. En el cartón son todas las figuras que salieron ahorita. Por lo menos de esta wave. Y la verdad es que, bueno, vi las figuras. Habría que ver si van a sacar de la serie. Habrá, exactamente. O nada más van a quedar en figuras de la película. Porque esas son de la película, efectivamente. Ibas a decir algo, perdón, Edgar. Sí, estuve yo viendo ahí, me deshidiendo los medios. Y vi que Disney adquirió los derechos de la historia sin fin. De hecho, creo que van a sacar un remake o algo así. Algo así estaba lloviendo, ¿no? Seguieron eso. Ahí sí no le veo como mucho caso. O sea, sí. ¿Cuál es el problema de esas películas? Por ejemplo, yo lo vi con El Cristal Encantado, con Dedo al Cristal. La película era muy bonita. Y aunque la serie que hizo Netflix era buena. No. No. No me terminó de enganchar la serie así como. Ay, qué buena serie, ¿no? No, creo que hay historias que vale la pena dejar hasta donde llegaron. Y tantán. Hay historias que dices, me quedé conforme, me satisfizo. Ya. Así debería de pasar. No necesariamente con todas. Pero hay unas que dices, ya, ahí muere, ahí estuvo bien. Sí, ya no las traigas de regreso. Exacto. Y habría que ver, como dice Edgar, si va a ser remake, si va a ser continuación. Exacto. Y de continuación ya hubo varias. O sea, tuvo... Historia Sin Fin tuvo dos películas. No es cierto. Hubo tres películas. La tercera no tan famosa. Y hubo hasta una serie de televisión. Sí, animada. De The NeverEnding Story. Entonces, este... Y creo que una live action también. Fue una serie canadiense o algo así, medio de bajo presupuesto. Pero vaya, ya ha tenido, ya ha tenido sus secuelas. Entonces, creo que ese es el tipo de historia que dices, y como para qué le mueves. Pero, en fin... Y creo que también... Yéndonos un poquito del otro lado, pero sigue siendo Disney. Anunciaron también algo de Avatar, ¿no? Pues es que ya se vienen todas las películas que nos habían prometido desde hace 10 años. De hecho, ahorita en septiembre van a estrenar en los cines otra vez la primera, la que vimos originalmente. Sí. Como para que los que no la vieron la puedan ver y se enganchen para diciembre verla ya en lo que sería Avatar 2. Sí, porque es demasiado... Y se supone que cada diciembre van a estrenar una nueva película de Avatar. Sí, porque también ya es demasiado tiempo entre una y otra, ¿no? Sí, exacto. Y aunque no hubiera pasado tanto tiempo... Bueno, eso sería opinión muy personal. Para mí, Avatar es de esas películas que debieron haber dejado ahí. Sí. O sea, la historia tiene su conclusión. Esto ya pasó, hay una conclusión, pum. Ya como para qué metes más historia. Pero bueno, mientras haya mercado, entiendo cómo se mueve Disney. Creo que sería como pasó con E.T., ¿no? Ajá. ¿Qué dices? Fue un fenómeno, fue un peliculón. Pero sacaron la siguiente película. O sea, nunca supimos qué pasó con E.T. Y a lo mejor no necesitábamos saber qué pasó. O sea, era... ¿Tuvo su fin? ¿Para qué nos cuentas la historia de E.T. en el planeta de E.T.? Exacto, exacto. Ese es el punto. Avatar creo que ahí se quedó. Y creo que, o sea, si yo veo Avatar la primera, ahí me quedo satisfecho. Ya ver las siguientes, no estoy tan seguro de que me llamara tanto la atención. Habrá... Pero, por ejemplo, ahorita vamos al cine en diciembre, por ejemplo, a nuestros hijos, los llevamos y vamos a decir, ah, ¿sabes qué? Hace 10 años salió la primera parte, ¿no? Entonces, así como me van a quedar así de, ¿cómo hace 10 años, papá? O sea... ¿Y cómo, para qué? Ajá. Y este, y bueno, es un fenómeno raro la de Avatar porque, o sea, se supone que muy poquito tiempo después de que se estrenó, anunciaron creo que segunda, tercera y cuarta parte. Pero se tardaron 10 años en la segunda, o sea... Mucho es culpa de James Cameron. Sí, pero ahí, ¿qué pasó? O sea, si ya lo tenía en mente, ¿por qué se tardó tanto? Creo que firmó todas ya de un trancazo, ¿no? O sea, si van a ser cinco, de las dos a las cinco ya están firmadas. Tipo, como hablábamos de la serie de Andor, que ya están firmadas las dos temporadas. Creo que ya tienen toda la fotografía de las... de todo lo que va a haber. La fotografía principal, sí. Y ahora lo que les va a tardar el año en cada una, pues es acabar todos los efectos. Que es mucho ese Giaido. Pero sí, pero... Pero 10 años es... entre una y otra es mucho tiempo. Sí, sí, es mucho. De hecho, el trailer de diciembre ya estaba, ya lo pueden ver por ahí. Y digo, no te aporta mucho, nada más ves como puras escenas casi sin diálogo de todos los Avatar por su planeta. En animales voladores, en el agua, conviviendo con los humanos, por todos lados, ¿no? Entonces, a ver qué tal está. A ver, porque digo, así como lo platicas, José, el esquema se parece a lo que quería hacer Disney con Star Wars, que se le salió el tiro por la culata. Ya ves que iban a ir así a salto. Primero una de las trilogías, ¿no? Episodio 7. Luego un spin-off. Luego Episodio 8. Luego otro spin-off. Ese era como el ritmo que querían que se troncó con Solo. Sí. O sea, ahí fue donde dijeron, no, espérame, no está funcionando, chin. Y eso que dices de Avatar no es igual, pero sí suena muy parecido. Muy arriesgado, porque por ahí la tercera ya no funcionó. Y dices, ay, todavía me faltan dos. Exacto, y ya le metí millones de dólares y ahora, sí. Y ya están para salir. Exacto. Guárdalas, ¿y qué hago con ellas? Pues ni modo. De hecho, no sé si se acuerdan, hablamos de coleccionables, que sí hubo figuras de Avatar, que querían ser como muy revolucionarias porque traían una especie de chip que hacías que la figura se metiera al celular o no sé qué rollo querían que funcionara, ¿no? Y ahorita ya volvieron a anunciar toda una serie de coleccionables, pero ahora la línea, la licencia la trae MacFarlane. Entonces, las figuras importantes van a salir en la escala de 7 pulgadas. Ok. Y están anunciando minifiguritas como de 2 pulgadas y media. ¿Y las originales de quién era el licenciatario? Creo que era Mattel. Mattel. Ok. De hecho, esos de MacFarlane dieron un giro brusco hacia la izquierda. A mí me gustaba más la época de MacFarlane cuando estaban con todo el tema de terror, cosas como más underground. Luego se hizo como muy comercial, empezaron a sacar cosas de, todavía de Walking Dead, dices, va bien. Pero luego se clavaron mucho en jugadores de fútbol americano, de béisbol, Disney. Ahorita tienen DC como su estandarte. No, exacto. Entonces, bueno, este no es el MacFarlane que yo conocía. A mí dame Freddy Krueger, Jason, Spawn, evidentemente, ¿no? Viniendo del propio MacFarlane. Y los dragones. Dragones. Y tenían unas series muy interesantes, unas líneas muy interesantes de los cuentos de hadas, pero en el estilo de MacFarlane. Ah, sí. La caperucita roja, el lobo feroz, pero en ese estilo dark de MacFarlane. Eran líneas, tenían todo lo de Hellraiser, tenían cosas bien interesantes, pero para mí como que, te digo, fue un giro brusco hacia lo comercial. Y a mí ya no me acabó de conversar MacFarlane, sí me decepcionó un poquito en ese sentido, pero bueno. Y habría que ver a los fans coleccionistas de DC si les está gustando lo que está haciendo MacFarlane. Exacto, exacto. Porque hay cosas muy buenas de DC que ya son de otras líneas y que llevan años. Y creo que, digo, por un poquito que parezca, que ya todas las figuras sean una pulgada más altas, sí te rompen tu escala de colección, ¿no? Bueno, si yo todo lo que tenía de Mattel era de seis pulgadas y ahora me los haces de siete, como que ya no se ven bien. Sí, no, porque, o sea, como hoy dices, no es nada más los dos y medio centímetros, es toda la proporción de la figura. Ajá. Entonces ya cuando las pones juntas, dices, ah, chirrón, a este le dieron royal, ¿no? Ya descuadra con la colección. Mira, 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 mira mis manos, mira mis manos, es por ahí, ¿no? Ajá. Sí, ya descuadra tu colección. Sí, ¿cómo no? Exactamente. Ya sea para bien o para mal, porque igual están tan bien hechas que todo lo que tienes de Mattel se ve feo. O al revés, que dices, pues prefiero lo sencillito, pero... Pero homogéneo. Exactamente, lo homogéneo. Y otro de los anuncios bomba de la D23, pues obviamente es la película de Indiana Jones 5, que ya pasaron 13 años desde la última Indiana Jones, que también ya habían pasado como 20 años de la tercera, entonces dejaron unos huecos de tiempo enormes entre la 3 y la 4, y creo que no supieron aprovecharlo para hacer, digamos, una segunda trilogía pegadita con la 4, y volvieron a dejar una cantidad de años impresionantes entre Indiana Jones 4 contra la 5. Sí, sí, exacto. Y uno de los temas interesantes es que la película tipo la de Logan, que es el mismo director, se va a llamar nada más Indiana Jones, ya no va a ser I, y el tema que siempre traía las películas de Indiana Jones. Pues qué bueno, porque a esas alturas del partido sería Indiana Jones y el misterio de la silla de ruedas, o Indiana Jones y el tanque de oxígeno. Demasiado viejo para seguir. Sí, no, exacto. No, ya Harrison Ford no es mala onda, pero ya está grande. Entonces sí, Indiana Jones y el marcapasos. No sé. Pero equiparándolo con Avatar, también otro proyecto que se tardó demasiado. Sí, exacto, exacto. Porque digo, ya todo el mundo criticaba que Harrison Ford estaba grande en la calavera de cristal. ¿De qué? Y ahora resulta que todavía estaba joven a comparación de ahorita. Sí, exacto. Pero cuando anunciaron las cinco, o sea, todavía fue hace varios años, o sea, y se ha ido, y no, y al siguiente, y al siguiente año, y al siguiente año, y al siguiente año, entonces se tardaron demasiado en arrancar una quinta película. Sí, no. Y de hecho, la de la calavera fue como el intento de pasarle la estafeta a Shia LaBeouf. Que fue fracaso total. Es correcto. Entonces, en esta, pues, también no sé ni qué esperar, pero esa no la veo como tan buenos ojos. Pues ves que la que era la actriz de la voz del robot L-337 de la película de Solo, y Wallace, algo así creo que se llama, va a ser la coprotagonista de Indiana Jones. Habrá que ver. Harrison Ford dijo en una entrevista que esperaba que fuera una buena película que le gustara al público, que tiene como acción y emotividad, y habrá que esperar. Habrá que esperar, exacto, pero... El que está confirmado, que se confirmó precisamente la D-23, es el actor que hace de Salah, que sale en la primera y en la tercera. Jonathan Rhys-Davis, algo así, sí. Él ya está confirmado de que va a aparecer en esta película. Ok, que él también ya no se cuece al primer hervor. El villano es el Galen Erso, el actor de Galen Erso, el actor de Galen Erso, Johan. Él siempre, él es muy bueno y de malo lo hace muy bien. Y como dice Edward, apareció un video en el que él está en la D-23, como dice, él dice que va a ser un peliculón, pues digo, ni modo que dijera lo contrario. Claro. Y de repente ya estaba diciendo, posiblemente esta es mi última película de Indiana Jones. Y luego como que él mismo se centra y dice, no, no, ¿qué estoy diciendo? Esta ya es mi última película de Indiana Jones. Como que ya, digo, primero estaba dudoso, se ve que le cuesta dejar ese personaje. Yo lo quiero mucho. Como que sí dijo, no, ya esto es lo último que puedo hacer de Indiana Jones. A ver si es cierto. No, bueno, es que hay quien habla de que ya se va a retirar del, incluso del cine, ¿no? No deja todo Indiana Jones, sino que ya se va a retirar del cine Harrison Ford. Pero tiene por ahí problemas de salud, ¿no? Algo habían comentado, ¿no? Tiene ya algunos problemas de salud fuertes. Pues es que ya, yo creo que ya hasta las cosas normales de la edad, aunque no tengas una condición médica, pero pues ya las rodillas ya no son iguales, la espalda ya no es lo mismo. O sea, creo que también tiene derecho a decir, ya cumplí, ahora ya quiero llevármela tranquila. Y bueno, tranquila entre comillas, ya ven que pilotea aviones y se había estrellado y no sé qué. O sea, todavía da de qué hablar. Está como Clint Eastwood en su última película, pues ya se ve ya cansado, ya. Sí, claro. Y aparte que no quieren hacer películas de papeles tranquilos. No, exacto. Sino que pues él dice, tengo que ser el héroe de acción de la película, si no, no la hago. Ajá. Por eso se animó a ser Indiana Jones 5. Exactamente. Alfonso Balanzario dice, se pasa el tiempo casi sin sentirlo. Liam Neeson, por ejemplo, y Kuei Goji, ya se vio grande en la serie de Obi-Wan Sisi. Es que no lo percibes, pero justo lo que estamos diciendo, efectivamente, entre las dos películas, ¿cuánto tiempo hay? Vaya, entre la serie de Obi-Wan y la película, hay 23 años. Exactamente. O sea, no es poco, 23 años. No. Y échale un añito más de que lo que filmaste lo hiciste antes. Exacto. Porque digo, a lo mejor Liam Neeson la filmó en el 97, 98. Sí, exacto. Desde que la vimos en cines, como un año o dos antes, sí, correcto. Entonces, ya casi 25 años de diferencia, sí, sí, pesa. Sí, por supuesto. Sí, y se va así el tiempo. Sí, Alfonso Balazón, sí, efectivamente, 23 años. Sí, sí, incluso este Obi-Wan, la diferencia, aunque era muy joven y ahorita ya tiene casi 50, 60. 50 y algo, ¿no? 50 y algo, 50 y algo, pero sí, como sea, o sea, lo ves en la película y sí estaba muy, muy chavito. Pero, ¿qué andaría rondando los 50 años Liam Neeson en este, en episodio 1? ¿Y a mí estoy, vosotros que tuvieron los 45? Sí, déjenme, déjenme googlear. Bueno, por eso les digo, rondándolos, 53 años tenía en episodio 1. Pero, ¿quién, igual, me agregó, o Liam, 53 años? 53, ya 23, pues ya son 76, ¿no? O sea, como quieras, este... Liam Neeson es del 52. Entonces, para el episodio 1... Tenía 47. ¿Ya tenía sus 47? Ah, el de 57. Sí, el de 53, dice Alfonso Veraíba. Ah, que es igual ahorita, ok. Sí, igual ahorita tiene 53, ok. Pero bueno, 47 más 23. Échale. 70. Ya tiene 70, sí, ¿no? Antes di que salió. Sí. Y uno que creía que los muertos ya no envejecían. Sí, no, pero sí, sí se le nota cuando sale así ya de Fantasma de la Fuerza. Se dice, oye, aquí estuve todo el tiempo. Y no me haces caso, muchachito. Sí, sí. Sí, ese es el tema de los personajes. O sea, el actor envejece, el personaje tiene vida propia. Sí. Y de Marvin, no sé si quieran platicar un ratito. ¿Cuáles son los proyectos anunciados para el futuro? Pues no sé, ahí sí estamos en manos de Edgar Villegas. Edgar es el especialista. Que viene Wakanda, ¿no? Que es ahora en... El más cercano es Wakanda Forever. Ajá. Que creo que concluye la etapa 4. La fase 4. Ajá, la etapa 4 del universo cinematográfico de Marvel. Esa se supone que a Latinoamérica nos toca a nosotros en noviembre del 2 de este año. Ya está aquí a la vuelta de la esquina. Es que en la D23, Marvel tuvo mucho, mucho peso, muchos proyectos que presentaron. Presentaron a Ironheart, que es la heredera de Iron Man, por decirlo de alguna manera. La heredera moral, sentimental de Iron Man, que es a la serie. En todas son proyectos para el 23 y para el 24. Ant-Man y el de Wasp, la de Quantum Mania, donde vemos al nuevo villano que es Kang. O es lo que se dice. El especial de Werewolf by Night, me parece. Que viene bajo el sello de Marvel. Y esa es para el 7 de octubre. Inicios de octubre. Anunciaron y pusieron otra vez el tráiler de Secret Invasion. La serie donde regresa este Nick Fury. El anuncio de la segunda temporada de Loki. Esa me gustó, Loki me gustó. Sí, sí tiene su carisma esa serie. Tom Hiddleston le da mucho al personaje, le ayuda mucho al personaje. Sí, es fichaje por el Doctor Doom, se supone, para la película de Cuatro Fantásticos, Henry Cavill. ¿Henry Cavill va a ser el Doctor Doom? Sí, hubo un video filtrado de uno de los asistentes, donde en el cast probable de Fantastic Four, es Henry Cavill, el Doctor Doom. De hecho, tocando el tema de los Cuatro Fantásticos, anunció el cambio de director en la D23. Y yo no creo que sea tan buena idea el director que contrataron, es el director de Wandavision. Pero es el único proyecto que ha hecho él completo, o sea, lo demás que ha dirigido ha sido capítulos de una serie aquí, dos capítulos allá, otros tres por aquí. O sea, en realidad no ha hecho algo más allá de Wandavision. Y que Wandavision es como dos series, la primera parte muy de comedia, muy tranquila, y el final como ya muy Marvel. Ajá, y mucho muy tragedioso. Y hubo a quien no le gustó la primera parte, y hubo a quien no le gustó la segunda parte. Híjole, es que todavía no se empieza a filmar, y ya empezamos con cambios de directores. Los Cuatro Fantásticos han sido muy... Han ido en picada, los Cuatro Fantásticos. Necesitan una limpia. Sí, no, les surge, les surge. Justo iba a decir, tendrán una maldición los Cuatro Fantásticos. ¿Ves de lo último que salió, sobre todo esta con Miles Teller, no? Y dices, ay, está mejor la de Roger Corman. Y eso ya es mucho decir. No, sí, malita la última. Sí, muy, muy mala. Te digo, veo la de Roger Corman y digo, está hecha con tres pesos, pero tiene cosas más rescatables que esta. Muy, muy loco. Y en su época, creo que después de Spider-Man, era lo más identificable que había, incluso por encima de los X-Men. Sí, cómo no. Sí, cuando anunciaron la película de los Cuatro Fantásticos, era la primera que hicieron, fue un... Echaron las campanas al aire y todo, y fue una mala película. Sí, exacto. Todavía la secuela, la de Silver Surfer, estuvo un poquito mejor. Estuvo un poquito mejor, pero de allá de ahí... Sí, no, no han dado una con los Cuatro Fantásticos. Tenemos aquí un tema bien interesante. Tenemos una serie que se llama Echo. Es un spin-off de un personaje que sale en la serie de Hawkeye. Que es algo probablemente que veamos repetir en Star Wars pronto, con la serie, por ejemplo, de Andor. Que algún personaje, lo platicábamos, ¿no? Que tenga su spin-off a raíz de la serie. ¿Y este spin-off es en serie también o es en película? Es en serie. En serie. Es en serie. Tenemos también la nueva serie de Dirty Ball, con este... Ay, no me acuerdo, Cox, apellida Cox, se me olvidó su nombre. Sí. Que es el mismo de la serie de Netflix. Charlie Cox. Charlie Cox. Es el mismo de las series de Netflix, pero no es continuación de esa saga de Netflix. Es una historia nueva. Es como un remake, ¿no? Inclusive creo que retoma el uniforme original, ¿no? El amarillo. El amarillo con rojo, el de los cómics. Y va a salir ahorita en la serie de She-Hulk. No me acuerdo en qué capítulo lo tienen programado. En el 5 o en el 6, creo. Tenemos el anuncio del... Bueno, otra vez el anuncio de la nueva serie, la nueva película del Capitán América. Que se llama Nuevo Orden Mundial. Donde ya vemos a Sam Wilson con... Ya el manto del Capitán América. Anunciaron de la misma manera, con solo una imagen conceptual, la película de los Thunderbolts. Y una película que se llama The Marvels, que es así como otro proyecto que está empezando. No hay mucho que decir de... Estrenan una serie, esta ya tiene fecha para diciembre de este año. Va directo a... A Disney Plus. Se llama Midnight Sons. Es una serie y un videojuego. Salen los dos al mismo tiempo. Este, ¿qué más? Muchos, muchos juegos. Viene una serie de juegos con el tema de ahora para móviles. Están apostándole mucho a los juegos de móviles. Y anunciaron... Bueno, reanunciaron la intención de hacer Armor Wars. Con War Machine, con Don't Chill. Y eso es lo de Marvel. Eso es casi todo lo de Marvel. Ahorita que dices de los videojuegos, por la parte de Star Wars, yo esperaba algún anuncio interesante. Y no, nada más hubo un descargable que creo que viene para diciembre de la saga... De Lego Star Wars, la saga Skywalker. Y ya, nada más. No, no... El DLC de la serie de Andor, ¿no? Ajá, exactamente. Y ya. Sí, o sea que se agregan nuevos personajes al videojuego, pero sin mayor este... Nada, nada más. En cuestión de videojuegos de Marvel, anunciaron una actualización para un juego que se llama Marvel Strike Force. Un juego de cartas que se llama Marvel Snap, para móviles. Un juego de Capitán América con Black Panther. Este me gusta porque es en la Segunda Guerra Mundial. O sea, es el papá de T'Challa, T'Chaka. El que va a ser ahí protagonista. Un juego tipo Pokémon Go de Marvel. Nada más hicieron el anuncio y algunas imágenes. Un pequeño video. Y hasta ahí. Y eso fue todo lo de Marvel. Muchos proyectos son solo screenshots o trailers que ya se habían visto en la Comic-Con que relanzaron. Y lo más cercano entonces, pues lo de Wakanda, ¿verdad? Wakanda Forever, sí. Y la película de... Bueno, el especial de Werewolf, My Night. Y la salida de la serie animada de... 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 De My Night Sons. Raúl Villar Moreno nos saluda. Saludos, buenas noches. Saludos, buenas noches, Raúl. Buenas, buenas. Werewolf, My Night será como querer inclinarse un poquito más del lado... Del lado Marvel del terror. Más o menos como quiso pasar con Morbius. Que creo que no le fue tan bien a Morbius. No le fue tan bien a Morbius. Y sí es la idea como de Marvel de regresar un poquito a los monstruos clásicos. Ok. Bueno, ya sabemos que existen esos monstruos en... Sí, claro. Pero Marvel tiene su lado más como de terror. Morbius, Werewolf, My Night... Algunos otros por ahí. Un poquito... Un poquito como lo que es vértigo para DC. Exactamente. Esa se ve interesante. El trailer se ve interesante. Por más porque empiezas en blanco y negro. Ok. Con un tono muy clásico. Sí, esa se ve buena. Y ya pues también está a la vuelta de la esquina. Noviembre. Octubre, perdón. Muy apropiado en octubre. Creo que tiene lógica. Y sin sentido. Otra noticia que a mí me llamó la atención de la D23. Fue un juego de cartas que va a lanzar Disney. ¿Y por qué me llama la atención? Ahorita nada más es... Sacaron, liberaron siete cartas de este juego. Con algunos personajes de las marcas de Disney. De las películas Garfield, Maléfica, Mickey Mouse. Si tiene éxito. En algún momento veremos personajes de sus otras marcas. Seguramente veremos personajes de Star Wars. Veremos personajes de Marvel en el juego. Y eso va a ampliar mucho el coleccionismo de la gente que le gustan otras cosas. Que no sean las figuras o las litografías. O los autógrafos, etc. Y eso es importante. ¿Ya existen juegos de cartas de esos de Disney? ¿O es el primer juego que sacan? Es el primer juego que sacan ellos con su propia producción. Ya había habido algunos juegos de mesa u otras cosas. Pero nunca de cartas. Este es el primero. Y este es completamente de Disney. Easy Home. Ojalá les funcione. Sí, 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 sí. Ya de hecho ya hubo una preventa dentro de la D23. Fue un paquete de 49.99. Te daban un paquete de cartas. Que son las siete cartas que anunciaron. Una carta promocional. Y un pin de Mickey Mouse. Hay que esperar a ver cómo se vende. Y si eso es importante. Porque probablemente los veremos en algún momento. Algunos personajes de otras sagas. Sí, porque si no les funciona. Pues debut y despedida. Y gracias. Que ahí puede ser que nada más. Junte las cartas por el puro gusto de coleccionar. Sin tener que jugar en el juego. Porque el arte está bonito. El arte de las cartas está bonito. Y hay cartas que por su rareza. Sí se cotizan bastante, ¿no? Sí. Sí, vamos a llegar al punto. Donde te vas a montar una carta de 10 mil dólares. Como es el caso de las cartas de Pokémon o de Magic. Que podría ser que sean las de Star Wars. Que podría ser las de Star Wars. Algún Vader especial. Algún personaje de Marvel muy raro. Sí podría llegar a ser. Pues está interesante. Y también otro proyecto que anunciaron en la D23. Es una nueva serie de los Muppets. Que ya tenía rato que no sacaban nada de los Muppets. Nada más que ahora se van a basar en la banda de música del Dr. Dientes. Ah, ok. Entonces la serie se va a llamar Mayhew. Que es el nombre de la banda. Va a tener 10 capítulos. Y va a ser la historia de cómo graban un disco. Entonces va a ser como muy musical. Como muy detrás de cámaras. De cómo desarrollan su disco. Esta banda de los Muppets. Ok. Eso suena interesante. Digo, esos siempre han sido personajes muy queridos. Y mientras sigan manteniendo el espíritu de Jim Henson. Puede ser que funcione. Técnicas tradicionales y todo. Creo que eso siempre ayuda. Y curiosamente anunciaron figuritas de reacción. Justo lo que me dice. Me sonaba mucho a juguetes de la serie. Sí. Entonces digo. Llama la atención ver Muppets tipo reacción. Sí, exacto. Exactamente. Y no, no son poquitos. Son bastantes Muppets. Sí, son muchísimos. Digo, no se queda con la idea de que son Kermit, Miss Piggy y Fossie. Pero ya que te adentras. Son más de 50 diferentes. Y todos son como famosos y principales. Exactamente. Sí, cómo no. Cómo no. Que no les fue mal a las películas de los Muppets o sí. No, no, no. No todas son excelentes. Pero en general son buenas. No, son bastante entretenidas. Sí, cómo no. Y no salen tan seguido. Pero cada 4 o 5 años avientan algo. Digo, durante la D23 festejaron el 30 aniversario de la película de Navidad de los Muppets. Que salió en el 92. Que uno cree que fue hace poquito y resulta que ya cumplieron 30 años. Pero las más recientes han de tener 4 o 5 años que se estrenaron. Sí, todavía la de Gonzo, que llegan de su planeta y lo rescatan, una cosa así. Pero esa todavía era de Jim Henson sin ser de Disney, ¿no? Sí, creo que sí, todavía. La que fue primero de Disney es la de... Cuando a Kermit lo secuestran, ¿no? Lo cambian por otro Kermit que es... Bueno, que el Constantine, que es un Kermit con un bar negro. Ajá. Que ya los Muppets ya no son los Muppets, ya están como retirados. Y tienen que salvar el teatro porque si lo venden o no sé qué tanto pasa, ¿no? Y de esa hubo una... Y de esa ya... De esa historia ya hubo una segunda parte también. Muy musicales. Es donde introdujeron al nuevo personaje este de Walter. Ajá. Que te lo querían hacer pasar como un Muppet, pero que fue educado como humano, que tenía familia humana. Y él no sabía si el humano era Muppet. Ajá. Y todos nos quedamos. O sea, ¿cómo? Se hizo un silencio así sepulcral de... Es todo achistoso el concepto porque te ponen al Walter, que es un Muppet, que tiene un hermano y vive con el hermano, va al colegio con el hermano, va creciendo como el hermano, lo van midiendo cada que cumplen años. Hasta que llega un punto en que él se queda tamaño Muppet y el hermano pues sigue creciendo. Y luego él conoce la existencia del show de los Muppets, es mega fan de los Muppets, nada más quiere ver en la tele los Muppets. El hermano ya se va a casar y hace un viaje con la novia a Los Ángeles. Y el Walter dice, oye, pues a ver qué me traes del show de los Muppets. Y como eran tan unidos los hermanos, dice, pues en lugar de traerte algo, pues mejor te llevo a ti. Y se van los tres a Los Ángeles. Y entonces él conoce a Los Muppets. Y es cuando, como dice Edgar, ya están retirados, el teatro ya está a punto de perderse. Y él ayuda a que le salven el teatro. Y al final Kermit le dice, oye, pues tú eres uno de nosotros, quédate con nosotros. Y entonces ya se queda con Los Muppets a trabajar en el teatro. ¿No hubo una serie de Los Muppets después de eso? ¿Donde cambiaban a Miss Piggy por otra cerdita? ¿O esa es mi idea nada más? Porque dentro de la película la Miss Piggy es como la que le fue muy bien. Entonces ella trabaja en París, es millonaria, es famosa. Y hay un show donde está Fossi y otro cerdo se disfraza de Piggy. No sé si sea la que dices. Yo creo que sí, yo creo que me estaba confundiendo. Ahí Raúl Villegas dice, son buenas en general, creo volvieron a revivirlos. Sí, cómo no. Sí, tienen un humor muy particular, pero son simpáticos. Son muy clásicos. Sí, son simpáticos. Está el juego en los parques de Disney y es una película en 3D. Y ya tiene muchos años y sigue. Así sale animal, ¿no? En 3D. Y sigue siendo un clásico, ¿no? Sí, cómo no. Y pues en caricatura los Muppet Babies, pues también siguen vigentes. ¿Qué esos no están en Disney Plus? Los Muppet Babies la acaban de estrenar. Sí. Ah. La nueva. Ah, sí. La que nos tocó a nosotros de los 80 no está. Pero la que tiene ahorita del 2018 o 2019 ya está. Sí, sí, que es ya como animación más moderna. Ajá, sí, como 3D. Y comenta Raúl Villegas que también son buenos coleccionables. Los acaban de sacar en Lego. Sacaron una miniserie de minifiguras. Son 12 en total. Están bastante bien hechos. Una miniserie de minifiguras. Una miniserie de minifiguras. Sin escenarios, nada más puras figuritas. No, es que soy yo muy... Son minimalistas. Miniserie de minifiguras. Miniserie. Bueno, una serie de 12 piezas. No, no sé, sí, sí. No, no. Entendí muy bien el concepto, pero sí, eso no extraño. Esos de Lego ya andan metido en todos. Y yo, ¿qué minis esos de Lego? Pues hay tela de dónde cortar de aquí para adelante. Y lo más próximo, la próxima semana, ¿no? Entonces, Andor. Andor, el próximo jueves. A prepararnos. No, miércoles. Miércoles 21. Ah, sí. Sí, es miércoles 21. Sí, en 15 días, pues estaremos seguramente platicando aquí. Seguro. De los primeros tres episodios. Otra desvelada. Esta sí estaría pesada, porque imagínate si te la estrenan a las 2 de la mañana y aviéntate hora y media, dos horas. Sí, sí, va a estar maratónica. Mejor te aplicas la de te duermes en la tarde y ya te van a saberlos. Exactamente. Sí, no, porque si la estrenan a las 2 de la mañana, pues ya te echa los tres capítulos y ya la acas a las 5 de la mañana. Sí, fácil. Ya ni te duermes otra vez. No, ya, como para qué, exacto. Y a la noche siguiente sigue. Ya nos veremos así pronto. Pues sí. No sé si quieran agregar algo más o ya sería todo por el programa de hoy. Creo que es todo por esta noche. Sí, 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 al pendiente, al pendiente y ahí ir palomeando conforme vayamos cubriendo. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Me falta. Me falta. Ya lo cancelaron, ya lo atrasaron. Sí, exacto, exacto. Este ya no fue. Este ya no fue. Este lo vi, pero no me gustó. Este, ¿de qué vamos a platicar la próxima semana, José? Pues no sé si quieran platicar de Rogue One para empezar a adentrarnos a la historia de la serie de Andor. Sí, puede ser. Vamos a comentar un poquito de Rogue One ya para luego, como ten ti en pie, para dentro de 15 días de echarnos la serie de Andor. Como para ir calentando motores, me parece. Y para los que todavía no se han enterado, pues ahorita está de regreso Rogue One en pantallas IMAX. Creo que va a estar hasta, no sé si miércoles o jueves de esta semana. Ajá, porque se supone que... Todavía podrían aprovechar para... Sí, se supone que nada más es una semana que empezó el jueves pasado. Muy probablemente... Empezó el jueves, entonces no sé si acaba el miércoles o el jueves. Probablemente el miércoles. Sí, abusados, porque luego no van a estar ahí chillando de, ah, ya me la quitaron y no la fui a ver. Entonces, este... Nada más tener pendientes si ya es mañana o todavía el jueves sería su última proyección. Bueno, pues al final el día siempre es una buena... Un buen pretexto para volver a ver una de las películas de Star Wars. Sí, me tocó ver que va gente caracterizada, ¿no? Entonces, este... Pues... Pues que... Que disfruten, ¿no? Digo, van de Jedi a ver Andor, ¿no? Pero, este... Algo... Algo curioso, pero este... Pero siempre hay un pretexto para ir caracterizados de Star Wars al cine. Para salir al cine a hacer ahí... Fiesta en el cine. Eso, es correcto. Según Zangogol, mañana todavía hay funciones y creo, por lo que veo aquí, hasta las 22 horas es la última. Pero ya no... El jueves ya no se ven. Ajá, a ver. Entonces, seguramente el jueves ya pondrán otra película en IMAX. Así que ahora son los días de los estrenos, no los jueves. Y para los que no tienen Disney Plus, antes de la película te pasan un documental, bueno, un pequeño avance de lo que viste la serie de Andor. Dura como nueve minutos. Y es el mismo que está ahorita en la plataforma de Disney Plus, el avance de un vistazo a Andor. El que liberaron el Disney Day, ¿no? Ajá, es correcto. El que liberaron el Disney el miércoles, bueno, el día del Disney Plus Day, que fue creo que el jueves. Y lo interesante, pues, es verlo en pantalla grande. Y la verdad, la calidad de la serie sí aguantaría como para que fuera película, para verla en cine. Está muy bien logrado. Sí sacaron los billetes. Al menos el avance que dura tres minutos, ¿no? Porque todo lo demás es como entrevista con Diego Luna y el escritor. Y luego un pequeño avance, como de una escena de qué serán los tres minutos. Y ya después el tráiler al final. Pues ahí estaremos al pendiente, definitivamente. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Que la pasen bien y ahí seguimos en contacto. Edgar, muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Que descansen. Mario, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas noches, Jorge, Edgar, José. Nuestra amable audiencia, como siempre, de los martes por la noche. Que la fuerza los acompañe. Que la fuerza los acompañe.